Recording Para bibliotecarios Y dentro de uno de los temas que comenzamos a ver Fue Google Las herramientas de Google que podemos utilizar En particular La aplicación de Blogger Para ver las aplicaciones de Google Basta con ir a la página de google.com.mx O simplemente google.com Y donde está en la parte superior de la derecha Está Gmail, Imágenes Y luego está Google Apps Ahí presionamos el botón izquierdo Y vamos a encontrar Algunas de las aplicaciones que tiene Google para nosotros Quizás ya has utilizado Google Maps YouTube Play Noticias A lo mejor el calendario casi no lo has utilizado Pero se puede explotar bastante el calendario Puedes crear un calendario Para organizar y administrar tus eventos Y compartirlo con más gente Está Google Drive Que es como un USB virtual Donde te dan 15 GB totalmente gratis Así que aprovechalos Está Gmail Que es el correo electrónico Google Plus Para redes sociales Traductor Fotos Esta aplicación de fotos Está genial Para los smartphones Para comenzar a editar tus fotografías Crear GIF Crear películas En base de fotografías Está muy suave Te la recomiendo Y pues te sirve para Respaldar todas tus fotografías De tu celular Y está el botón de más Donde tenemos documentos Que es como tipo Word Pero es un procesador de texto De Google Hay libros Puedes tener una vista previa De un libro Cosa que si tú vas a una librería Y buscas un libro Ya están empaquetados en plástico Y no lo puedes ojear Aquí puedes ver Vistas previas De algunos libros Para ver si te interesan o no Blogger Esta es una de las aplicaciones Que te quiero mencionar Y que te recomiendo Comiences a utilizar Como estudiante Crear un blog Es sencillísimo Si estás familiarizado Con un procesador de texto Como Word O como documentos de Google Blogger Se te va a hacer sencillísimo Comienza a tener presencia En internet Desde que eres estudiante Puedes abrir Una gran cantidad de blogs Sin costo alguno Sobre tus pasatiempos Sobre tu vida universitaria Algún tema que te apasione De tu carrera Que estás estudiando Etcétera Comienza a tener presencia Por internet Para cuando egreses De tu carrera Ya tengas una audiencia O un público Que visite tu blog Y puedan convertirse En clientes potenciales Google Keep Para crear notas Hangouts Que es para hacer videollamadas Es muy interesante Esa herramienta de Hangouts Puedes incluso hasta Darle soporte técnico O conectarte a otra computadora De algún compañero tuyo Por medio de Hangouts Tengo entendido Que permiten hasta 10 o 15 personas No recuerdo muy bien Contactos Aquí puedes respaldar Los contactos De tu teléfono celular O crear tu propia agenda De contactos Dentro de Este Tu cuenta de Google Classroom Eso Realmente nunca lo he utilizado Si conoces sobre Classroom O Algo que me pudieras Proporcionar de información Te lo agradecería mucho Debajo del video En la sección de comentarios Bien También una herramienta Muy importante Que te voy a recomendar Es Comienza a utilizar YouTube Crea tu canal Comienza a crear Listas de reproducción Comienza a crear videos Ya sea De temas De tu carrera universitaria O simplemente De pasatiempos Que te gusten Todo con la finalidad De ir creando Una Audiencia Y que poco a poco Les vayas informando Sobre lo que estás haciendo O Sobre el futuro Profesionista Que vas a hacer Bien Espero que este video Te haya sido de utilidad Y Le des continuidad Viendo los siguientes videos Que te voy a compartir Gracias Y nos vemos En el próximo video ¡Gracias!